¡Vamos! ¡Eso! ¡Qué nos encantó tiene tus recuerdos, mercedita! La aromada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde Donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué los flores de mar, si estoy muriendo fue Llamándola con loco amor, así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir, porque de mí mi corazón ¡Vamos! 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 Como una quejada ante la zambilla va flotando, recobado de mi canto, recordando aquel ángel. Pero a pesar del tiempo trae su río mercedida, la leyenda que palpita en mi losádica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marcha y estoy muriendo. Fue llamándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, por qué herir. Mi corazón